Apagando vela. Patrón, no veo que tú eres el salper alta, muchacho de por vida nunca hemos visto una cuarta de boca. Cualquier es guapo y me falta, te tengo empaquetado con un chile por la garganta. A ti le dijo el valbero a tu hijillo en la barbería. Si le dijo el valbero a tu hijillo en la barbería. Si le dijo el valbero a tu hijillo en la barbería. Y ahora, fíjate, jefe, ahora, fíjate, jefe, ahora, fíjate, jefe, le mande la mano tú el que tiene le pedido. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Jefe, 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 jefe. Le mande la mano tú el que te querés. Dijo jefe, tiene que dársela a los patrones. Yo no borro, corro con los tiguerrones. La caldier como boyon, vitola como los chunchones. Tú no viviste en la calle por esto que no la pones. No son tigres, son sapos, contrario que mi mitad. Corren dos botones y otra vez traje la plaquita. Susuquita ahí, él dice también que pita. Cuando me descomputo doblo como una truchita. Patrón, no veo que tú eres el salper alta, muchacho de por vida nunca hemos visto una cuarta de boca. Cualquier es guapo y me falta, te tengo empaquetado con un chile por la garganta. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Levanten las manos tú el que te en el jefe. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Jefe, 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 jefe. Levanten las manos tú el que te en el jefe. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Digo jefe, 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 jefe. Levanten las manos tú el que te en el jefe. Digo hacia papadio no ando adivinando. Yo soy guajua, ya no estoy aventurando. Tengo conexiones que me están firmando Soy el 27 y no ando jugando Va a seguir Donde la calle ya es mía Va a seguir Donde la calle ya es mía Tú dices que estamos en olla, que tú eres el único millonario Yo no quiero ser rico y perderse a ojo del barrio No corren a nancas, yo no te doy tus tajos Bajo el leche de hombre, dejan el bluas sin trabajo Lo tengo humilde, quieren sonar en el pato Te voy a poner a grabar de nuevo con DJ Patro Tú no eres jefe, ya tenemos ese dato Yo soy quien le da nota a los que mueven los aparatos Jefe, 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 jefe Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe, digo Jefe, 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 jefe Levanten las manos, tú el que tenés el jefe, digo Jefe, 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 jefe Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe Jefe, 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 jefe Levanten las manos, tú el que tenés el jefe A ti le dijo el verbo a tú y yo la barbería A ti le dijo el verbo a tú y yo la barbería A ti le dijo el verbo a tú y yo la barbería A ti le dijo el verbo a tú y yo la barbería Y ahora Y ahora Y ahora Levanten la mano, tú el que tiene el jefe, digo Jefe, 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 jefe Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe, digo Jefe, 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 jefe Levanten la mano, tú el que tiene el jefe, digo El alcalde, Candeliel, máxima de máxima Cristóbal Colón, el que descubre No sabes tú, el movimiento paralelo El Chucky, el EJUAR, el EORD Tienen que hablar con nosotros, eh Tenemos el movimiento paquetado, eh No sabes tú, patrón Hablamos ahora, niño ¿Qué es lo que? Hablamos Ramfi 27 El Mela Chocofate Michael Tom, el Brainy Ay, 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 coño Pacuebo Yo soy el Chucky del EJUAR EJUAR, 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 EJUAR